Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo trampa para ratones en Sniper Elite V2. Para conseguir el logro o trofeo, activamos los tutoriales en la pantalla de inicio e iniciamos el prólogo. Durante el prólogo aprenderemos a colocar minas de tracción, y cuando estemos huyendo al final de la misión, debemos lanzar una piedra hacia la mina para que se acerque un soldado y muera cuando explote la mina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!